En Espacio UAPS nos encargamos de traer hasta ti lo más importante del quehacer universitario en sus tres actividades esenciales, docencia, investigación y extensión. No te lo pierdas, sintonizanos a través de la 1180 AM y recuerda si no cuentas con radio puedes sintonizarnos a través de internet por mixlr.com diagonal radio waps o puedes ver nuestras transmisiones en vivo desde nuestra página de Facebook comunicación radio waps. En Espacio UAPS nos encargamos de traer hasta ti lo más importante del quehacer universitario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Para los que nos sintonizan por primera vez, mi nombre es Ana Lugo y este es tu programa Espacio UAPS. Nosotros estaremos acompañándote todos los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 PM aquí en tu programa Espacio UAPS. Y me acompaña en conducción Ángeles Lara. Ángeles, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Ana? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionada, muy contenta de iniciar este nuevo ciclo y de estar aquí que sería nuestra segunda transmisión de este programa, su programa Espacio UAPS. Tenemos preparada un programa muy especial pues para todos con toda la información que todas las, con toda la información para la comunidad universitaria. Recuerden que nos pueden sintonizar por el 1180 de amplitud modulada y en línea nos pueden sintonizar en mixlr.com diagonal radio UAPS y por Facebook, Facebook Live nos encuentran como comunicación radio UAPS. Y también en Radio Garden, igual en el 1180. Y yo también estoy muy emocionada de acompañarles esta tarde y darles los acontecimientos más relevantes de la máxima casa de estudios. Claro que sí, por favor, en Espacio UAPS estaremos dando toda la información sobre eventos, noticias de interés para la comunidad universitaria, recorridos en nuestra máxima casa de estudios y por supuesto que nos acompañarán algunas personas para darles información de primera mano. Sí, y como ya les habíamos mencionado al inicio del programa, nos estaremos viendo tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes a la 1 pm. Este programa está dirigido para toda la comunidad universitaria y por supuesto también para los interesados en ingresar a la universidad. No te puedes perder la información que te gustaría conocer sobre talleres, clases, etcétera, dentro de la casa, de la máxima casa de estudios de Baja California Sur. Así es, como ya escucharon a Ana, no se pueden perder nuestras transmisiones. Y ahora sí, pues, para dar inicio al programa, les platicaremos sobre la programación que tenemos preparada para ustedes. Claro que sí. Tendremos una entrevista con Roberto Morales, estudiante de la licenciatura de literatura y lengua. Nos hablará de su documental Más Allá del Recuerdo. Así es, igual les mencionaremos las convocatorias que hay activas ahorita en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entrevista con el licenciado Rubén Rivera, encargado de servicios estudiantiles. Nos hablará del servicio social y detalles. Y igual tendremos las noticias que acontecen en nuestra universidad. Todo esto en unos momentos. Vamos a ir a una pausa y no se vayan. Regresamos con más en tu programa Espacio Works. Gracias. En Espacio UAPS nos encargamos de traer hasta ti lo más importante del quehacer universitario. En sus tres actividades esenciales. Docencia, investigación y extensión. No te lo pierdas. Sintonizanos a través de la 1180 AM. Y recuerda, si no cuentas con radio, puedes sintonizarnos a través de internet por mixlr.com diagonal radio WAPS. O puedes ver nuestras transmisiones en vivo desde nuestra página de Facebook, Comunicación Radio WAPS. En Espacio UAPS nos encargamos de traer hasta ti lo más importante del quehacer universitario. En sus tres actividades esenciales. Docencia, investigación y extensión. No te lo pierdas. Sintonizanos a través de la 1180 AM. Y recuerda, si no cuentas con radio, no te lo pierdas. En Rivera, que es el jefe de Departamento de Servicios Estudiantiles. Nos hablará de cómo, cuándo y cómo hacer tu servicio social. Quédate para los detalles. Vamos con la entrevista. Hola, muy buenas tardes, licenciado Rubén. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Pues mucho gusto en saludarlas a ti y a Ángeles. Contento porque tengo la oportunidad de entrar en contacto a través de este medio con la comunidad universitaria. Y pues la radio, Radio WAPS siempre ha sido un lugar en el cual he tenido la oportunidad, unos espacios para comunicarme y lo agradezco profundamente. No, muchísimas gracias a usted por su tiempo, porque aquí, pues yo creo que las dudas que más les concernen a los estudiantes es ¿Cómo voy a hacer mi servicio? ¿De dónde voy a sacar información? Entonces, pues estamos aquí, ¿no? Este espacio para resolver esas dudas. ¿Y qué te parece, Ángeles? Y comenzamos con la primera pregunta. Claro que sí. Yo creo que una de las dudas que acontece con todos los alumnos es ¿En qué semestre se inicia el servicio social? Muy bien, Ángeles. Es una muy buena pregunta y voy a tratar de ser lo más breve posible y lo más claro. No hay un semestre específico, sino hay un porcentaje de avance de créditos o materias que es el 70% que debe cubrir el estudiante inscrito para poder iniciar su servicio social. Es decir, estamos hablando de un estudiante que está inscrito y entonces podemos nosotros revisar si cumple con ese 70%. Ustedes pueden hacer un cálculo, estudiantes, aunque no acudan directamente con nosotros, pensar en qué parte de su carrera van, si ya van más allá del 50% o el 60%. Entonces, es un buen momento para preguntar. Nosotros podemos asesorarlos también en servicios escolares. Nosotros somos servicios estudiantiles, pero si me mandan un correo, a los correos que puse en el chat, particularmente al correo, que es muy fácil de recordar, es SERV como de servicio, SERV social, ¿no? SERV social arroba WAVS punto MX. Todos los correos institucionales de la WAVS terminan en WAVS punto MX. Entonces, sería SERV social. Ahí son dudas, ahí podemos aclarar cualquier situación. Entonces, 70% de avance de créditos o materias en el caso de los estudiantes inscritos. En el caso de egresados, si ya egresaron y tienen su carta de pasante, no hay problema. En el momento en que, si estamos laborando, en el momento que nos manden sus documentos, pueden iniciar el servicio social, es generar una imagen de su carta de pasante y en caso de que no tengan su carta de pasante porque apenas la están tramitando, pueden solicitar en servicios escolares una constancia que diga claramente que ya egresaron. Es decir, no basta que ya terminaron la materia. Ah, pero me falta el inglés. Pero no, no, si es requisito de ingreso, el inglés, tienen que cubrir todos los requisitos de egreso. Y aquí les recuerdo que el servicio social, la constancia de liberación del servicio social, no es un requisito de egreso. Es un requisito para tramitar el título. Ok, muchísimas gracias. Muy clara. Una cosa más. Para que sean alumnos inscritos, pues se tienen que inscribir. Es decir, en este momento hay inscripciones, reinscripciones. Entonces, tienen que haberse inscrito para que puedan iniciar el servicio social. Ayer empezaron las reinscripciones. No se refleja inmediatamente en el sistema de servicio social. Si ustedes pagaron ayer, posiblemente hay que esperar de 24 a 72 horas para que se refleje y ya puedan hacer su trámite de inscripción al servicio social. Ok, claro. Muy bien. Gracias. Entonces, sería alumnos inscritos actualmente, 70% de créditos de la licenciatura y egresados tienen que tener la carta de pasante o bien un certificado donde demuestren que ya terminaron en sí, pues, todas las materias. Entonces, ya una vez iniciado, ya que una vez inician el servicio social, ¿cuánto tiempo tiene que durar este servicio para que sea válido? Por ley, no puede durar menos de seis meses. Es decir, tiene que durar seis meses, puede durar más. Puede ser que se tarden más en cumplir las horas que marca el reglamento, hasta dos años. Si se tardan más de dos años, se cancela el servicio social. Entonces, el rango es no menos de seis meses, no más de dos años, y en ese tiempo hay que cubrir mínimo 480 horas. Pueden ser más, pero no pueden ser menos de 480 horas. Entonces, está pensado como una actividad de medio tiempo. Si tú haces cuatro horas diarias de lunes a viernes, haces 20 horas a la semana, 40 horas a la quincena y 80 horas al mes. Si lo multiplicas por seis meses, te da 480 horas. Claro que puede ser que de pronto tomes algunos días, te enfermaste, tomaste vacaciones. Entonces, posiblemente en algún mes hagas menos horas, menos de 80 horas, y en otros, puedes hacer más de 80 horas. Es válido. También es válido que se prolongue más de seis meses. Ok. Licenciado Rubén, ¿cómo pueden los alumnos saber en dónde pueden hacer su servicio? O sea, ¿qué lugares son prestadores de este servicio? Bueno, si ustedes van a la página institucional y se meten al portal del SIA, simplemente sin usar su usuario y contraseña, si son estudiantes, pueden ver ahí la oferta. Cualquier persona, incluso que no sea estudiante, sin usar ninguna contraseña, te aparece oferta de servicios sociales. Le puedes explicar y puedes revisar ahí quiénes, cuántos proyectos están registrados y vigentes. Porque hay muchos proyectos que de pronto, el servicio social, le pedimos a la unidad receptora que nos marque cuánto tiempo de vigencia quiere para su proyecto. No es indefinido. Tiene que decirnos cuánto tiempo. Entonces, a veces pierden su vigencia y desaparecen de la oferta de servicio social. Pero en la página la pueden encontrar, incluso cuando te vas a inscribir, si eres alumno inscrito, que tiene el porcentaje requerido, te metes con usuario y contraseña y puedes seleccionar el proyecto y se precarga tu formato de inscripción. En el caso de los egresados, sí, requieren comunicarse conmigo al correo que les dije para que les mande el formato de inscripción, porque ya no pueden acceder con su cuenta y usuario. Pero ahí está la oferta. Sin embargo, si no está en el lugar que les interesa, si cerca de su casa hay una instancia que puede cubrir los requisitos, es decir, que lo que ustedes, lo que el prestador o la prestadora presten de servicio sirva a la comunidad, beneficia a la sociedad, ese es el requisito retributivo del servicio social, y además abone a su experiencia profesional, a su formación, entonces podemos registrar a ese nuevo proyecto. A veces, por circunstancias de vida o proyectos profesionales, quieren estar en una unidad receptora que no tiene registrado ese proyecto. Entonces, es importante que ustedes se acerquen con nosotros vía correo electrónico y nos planteen el asunto y nosotros les mandamos el formato que se ocupa y los pasos que deben de dar para registrar a un nuevo proyecto. Ok, licenciado Rubén. Pues yo creo que están muy claras las respuestas que nos está dando y como lo mencionó desde un principio, por cuestiones de pandemia, pues todo se hace por medio de correo electrónico o llamadas. No sé si pueda repetirnos el correo o algún teléfono. Sí, entonces, para dudas, ser social, que es servicio social, ser social arroba guas punto mx. Para enviar documentos es evidencia social, que es evito, así como COVID, pero no es COVID, es evitsocial arroba guas punto mx. Y si quieren consultar por teléfono, pues el teléfono de la guas, que es el 612-123-8800, que es el, para todos, el conmutador, 612-123-8800 y mi extensión es 1610, 1610. Ahí también pueden preguntar. Ok, muchísimas gracias. Pues ha sido todo por hoy en la entrevista. No sé si guste darle un mensaje a los estudiantes para que se animen a hacer su servicio social y que no se atracen, ¿no? ¿Algún mensaje? Pues nada más que confíen en los correos electrónicos, que no dejen de preguntarnos, de acercarse con nosotros. A veces, la carga de trabajo, en el caso del correo donde se reciben los documentos, puede ser que se demoren en contestar que ya se recibieron los documentos, pero no se preocupen. Todos los, todos las solicitudes se atienden y lo hacemos de la mejor manera posible. Ok. Muchísimas gracias, licenciado Rubén. Muchas gracias y que tenga una muy buena tarde. Igualmente para ustedes. Te invitamos a sumarte a las clases en línea de acondicionamiento físico. Este semestre 2022. Con la entrenadora Mirta Espinosa. Los días, lunes, miércoles y viernes. En Espacio UAPS, nos encargamos de traer hasta ti lo más importante del quehacer universitario. En sus tres actividades esenciales. Docencia, investigación y extensión. No te lo pierdas. Sintonizanos a través de la 1180 AM. Y recuerda, si no cuentas con radio, puedes sintonizarnos a través de internet por mixlr.com diagonal radiowaps. O puedes ver nuestras transmisiones en vivo desde nuestra página de Facebook, Comunicación Radio UAPS. En Espacio UAPS, nos encargamos de traer hasta ti lo más importante del quehacer universitario. En sus tres actividades esenciales. Docencia, investigación y extensión. No te lo pierdas. Sintonizanos a través de la 1180 AM. Y recuerda, si no cuentas con radio, puedes sintonizarnos a través de internet. Te invitamos a sumarte a las clases en línea de acondicionamiento físico este semestre 2022. Con la entrenadora Mirta Espinosa, los días lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 p.m. Las inscripciones son en el portal SIA. Ingresan con su cuenta y en lo que se puede encontrar en las clases culturales y deportivas, podrán encontrar la información del curso. Y recuerden que el acondicionamiento físico contribuye a mejorar la salud y el bienestar. Te invitamos al Seminario Virtual de Gestión y Ciencias del Agua, correspondiente al jueves 10 de febrero, en punto de las 18 horas. Con la ponente, doctora María Flores López. El enlace lo pueden encontrar en la página de Facebook del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, UAPS. Bienvenida a toda la comunidad universitaria y público en general con interés en el tema. Continuamos con su programa Espacio UAPS y ahora les traemos las noticias más importantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ok, muy bien. Vamos a iniciar. Esta es una invitación. Ya viene una edición más de Andanzas Nocturnas. Modalidad en línea. Participe y comparte tus textos o de tu autor favorito bajo la temática pandemia. Envía tus datos al correo editorial arroba waps punto MX. Lo repito, editorial arroba waps punto MX. Este evento será por vía Zoom el 24 de febrero a las 6 de la tarde. Claro que sí. Y a través de las líneas de acción del programa de manejo integral del agua, PAWA, se impulsa la operatividad de los medidores de flujo de agua en el campus institucional. Se realizó una reunión para establecer la modalidad en la que se realizará el nuevo volumen del ciclo de webinars, abordando las problemáticas subcalifornianas desde la UAPS. Del campo a su mesa. Programa institucional Campus Verde. A cargo de la doctora Mirela Romero Bastidas, profesora investigadora del Departamento Académico de Agronomía, te invita a la comunidad universitaria a comprar rábanos orgánicos cultivados en nuestro campo agrícola a un costo de 10 pesos el manojo. Los pedidos se recibirán a través del teléfono 612-154-5749. Lo repito, 612-154-5749. Y se entregarán en la UAPS para que no se pierdan esta oferta. Proyectos y obras de infraestructura. Se comenzaron los trabajos de las obras con los recursos Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 y Remanente FAM 2020, como lo son Segunda Etapa de Construcción del Edificio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Rehabilitación del Edificio A10 para Atención Psicoeducativa e Igualdad de Género. Rehabilitación de Loza Azotea en Edificio AD19 Rectoría. Rehabilitación del Laboratorio Experimental para el Aprovechamiento Sostenible de Residuos Orgánicos en Campo Agrícola. Rehabilitación de Alumbrado en Estadios de Fútbol y Cancha de Fútbol 7. Ok, esas han sido las noticias más relevantes de estos dos días que no nos hemos visto. Y Ángeles, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Ya hemos finalizado. Muy bien, muy emocionada que haya salido este programa. Recuerden que nos pueden escuchar por mixlr.com-radio-waps. Y ahora también pueden sintonizarnos en Radio Garden, que igual es el 1180 de Amplitud Modulada. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te sentiste este programa? Muy bien, la verdad es que, pues, como quien dice, es nuestro primer programa de tú y yo juntas, para los que nos están escuchando, porque el programa pasado de lunes tuvimos fallas técnicas, entonces tuvieron que cubrir nuestras compañeras Yasmin y Pamela. Pero, pues, quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas y gracias por acompañarnos. Ya tenemos que irnos, pero por favor no se olviden de sintonizarnos el próximo viernes a la misma hora por su estación favorita, el 1180 de Amplitud Modulada. Por supuesto, igual, muchísimas gracias a nuestra compañera Carolina, que nos estuvo acompañando en los controles esta tarde. Que sigan teniendo un excelente día. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Bye. Bye. Bye.